Música Quisiera pensar que el día de ayer no existió Quisiera borrar esa discusión que nos hizo llorar Si te apartes de mi vida por favor no me dejes Que la vida sin ti no la puedo vivir Que eres mi gran amor, tu adiós me duele Cuando llora mi corazón El cielo se cubre de un oscuro color Y las notas de mi canción se escuchan más tristes Tu eres la razón, ven a mis brazos, no lo pienses más Que mi amor es tan grande como inmenso es el mar Me haces falta, llora mi corazón Música Arremachos Cuando llora mi corazón El cielo se cubre de un oscuro color Y las notas de mi canción se escuchan más tristes Tu eres la razón, ven a mis brazos, no lo pienses más Que mi amor es tan grande como inmenso es el mar Me haces falta, llora mi corazón Llorando mi corazón Llorando mi corazón Llorando mi corazón Llorando mi corazón Gracias por ver el video.